Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Manuel Vega, un joven jinete de pierna larga de un corazón tremendo se llama Arturo Beltrán, el desafío y lo manda Rancho Tancudita, los toros arrolladores el 12 de Santa Clara, Tamaulipas, números, bríndenle un fuerte aplauso a este muchacho ¡Bringa el aplauso! Viene la segunda de compromiso, es un desafío tremendo porque este es un torazo, se llama Tecolotito lo manda Rancho J.R., el señor Chuyín Rangel, el que hace base en la mera división del norte aquí está presente con sus ejemplares, un jinete jovencito y destacado un jinete que ha venido haciendo cosas extraordinarias sobre los lomos de los toros su nombre es Jesús, su apelativo es González Tuyitno, Tuyitno González, el de Zaragoza ¿Dónde? Se vive y se goza, bríndenle un fuerte aplauso ya ustedes serán testigos de las cosas que hace este valiente jinete y bueno, no por presumir y no por hablar de más, es un jinete que se está pues prácticamente disputando el título de jinete revelación en todo el estado de Tamaulipas por lo tal, pues enviamos una felicitación a este muchacho viene el casillero y compromiso número 3, grande, grande, segura, le llaman en el mágico mundo del jaripeo, su nombre de pila Francisco Javier, segura, el que viene de Gonzalitos Ortega allá pegado al cerro de Bernal, bríndenle un fuerte aplauso a este muchacho grande, segura, se llama Escapulario, lo nuevo, nuevo, lo que recién se adquiere para Rancho Zancuditas con sus toros y otros arrolladores 4 es el turno para este gran jinete de nombre Francisco con un apelativo que se llama justamente Paredes modelo, se llama el toro, lo manda Rancho JR bríndenle el aplauso a Gringa, Gringa, Gringa del Abra Tamaulipas, un jinete que lo mismo se monta un toro con pretal de lazo que le hace los honores a los lomos con un pretal estilo potosino nos vamos a llamar a este que bueno, ha llegado por un gran tiempo marcando diferencia y bueno, es un jinete que tengo ya algunos años presentando en cada plaza del jaripeo que Dios Padre nos da la oportunidad de pisar y lo hago con mucho gusto, lo hago con mucho orgullo porque hace alrededor de 5 años ya amigos míos, Matías Antiveros volteó a ver hacia otras tierras ¿cómo? ¿cuándo y por qué? cuando vio que los jinetes del estado de San Luis Potosí específicamente los del Naranjo no eran suficientes para sacar tanto compromiso volteó a ver al estado de México y de allá se trajo a una de las escuelas más finas y cotizadas del jaripeo ranchero profesional aquí está el señor Blanco, Blanco Barba Blanco Vargas, Talibán Talibán de San Pedro ¡oh! Estado de México, brindale un fuerte aplauso a este muchacho que bueno, pues hoy después de haber tenido un receso en el jaripeo regresa con el corazón más que consciente firme con un compromiso y reto personal para usted se le ha asignado un compromiso grande se llama Juguete Caro un torazo fenomenal que nos manda Rancho San Juditán amigos míos, vamos a presentar a este hombre originario de la primero de mayo en la capital potosina este muchacho que durante años gineció todos en el estilo San Luis Potosí hoy por hoy ha adoptado uno de nuevo estilo el Fretal de Grampa pero hoy tiene compromiso con Fretal de Lazo Ramiro, Ramiro Zabora Tisoncito Tisoncito de la Juana se llama Envidia Maldita de Rancho JR si usted gusta, le nace, quiere, regálele pues un aplauso no por lo que va a hacer el día de hoy sino por lo que ha hecho este muchacho a lo largo de su trayectoria vamos también a llamar a este, el más jovencito de la palomilla, de los andariegos el naranjo de Matías Santiveros hoy trabaja y a veces su corazón se parten dos porque tiene dos patrones, tiene dos amos y dicen que el que sirve a dos amores con alguno queda mal esperemos cuando usted no suceda mandamos Tiveros, el naranjo San Luis Potosí mismo también representar hoy en día porque se le ha asignado el compromiso de representar la palomilla elegante ese potrillo Tiveros bueno, este muchacho tiene compromiso con este que se llama Carta en Blanco que nos manda Rancho San Juditas amigos míos, ha llegado el momento de presentar Ibra al momento de la junta que se venga el hombre guapo del espectáculo de Jaripeo Omar Gamaliel Linares es su nombre de pila su nombre es de batalla Rubia de Jicotenga bríndale un aplauso pues hombre bríndale un aplauso Rubia mucha suerte para ustedes bien ejemplar de difícil situación hay un ejemplar que trae poderío se llama Raptor y lo manda Rancho JR amigos míos, vamos a presentar pues a este que se llama Francisco Francisco Rodríguez otro jinete joven del Jaripeo Ranchero Profesional el que con la escuela Potosina le monta a este que se llama 38 Super un torazo arrollador de Rancho San Juditas apláudale pues a este hombre mientras que llamamos también al que cierra este compromiso el que cierra el día de hoy este bloque de Jaripeo su nombre es Carlitos Operativo Martínez Acapulco de noche un tono que nos manda Rancho JR véngase Carlitos véngase muchacho y que venga también el aplauso para este joven jinete amigos míos aquí está pues el paquete de compromiso los cuales hoy tienen actividad mientras que llamo a los hombres que hacen lo posible por tener en sus corrales buenos toros reparadores porque dicen los que conocen la historia que sin jinetes no hay Jaripeo sin público no hay Jaripeo pero señores si no hubiera un hombre o una persona que se dedicara a tener todo ese reparo simple y sencillamente no hubiera Jaripeo así es que vénganse quienes representan el día de hoy los toros arrolladores de Rancho San Julitas Hermanos Ayala de Cermero Santa Clara Camaulipas México están presentes con sus toros los arrolladores para que se venga el señor Álvaro Alvarín Ayala en representación también de su hermano Alex Ayala Ayala o que se venga un representante de Rancho San Julitas ahí anda perdido entre los caballos pero le vamos a dar tiempo y espacio viene mi compa Carrera el que hoy está presente aplaudale pues a Rancho San Julitas y mucha suerte para ustedes amigos míos tenemos también el día de hoy el ruso de contar con la presencia de otro ganadero que también está marcando superioridad en el ambiente de Jaripeo Ranchero profesional que se venga pues el señor Jesús Arangel Chuyina el de Rancho JR los que hacen base allá en la mera división del norte llegadito a la Sierra de Cucharas dice el señor Uriel Ruiz la matina de la división del norte cada vez que presenta esta gran ganadería vamos a dar el aplauso ya llegó son y esto está hablando de la trayectoria de este ganadero bueno pues se ha culminado la presentación del elenco en cuanto a jinetes y ganaderos que se vengan el ángel guardián de el Jaripeo en esta ocasión nos acompaña payaso oficial de la palomilla Nariego San Naranjo con esta palomilla inició y con esta sigue viajando pisando clase en clase Big Boy el de Ciudad del Mante Tamaulipas brindele un fuerte aplauso al niño grande del Jaripeo Big Boy bienvenido y muchísima pero muchísima suerte que se vengan los amigos cajoneros y soltadores para que nos acompañen acá de este lado amigos cajoneros y soltadores señor Matías Ontiveros hoy vamos a a llamarlos si es que gusta y si no omitimos la presencia está lesionado y está fuera de combate pero bueno en algún momento podrá acompañarlos sabemos si hay gente que va a lanzar de a caballo de a pie señor Matías van a lanzar de a caballo para que se venga señor Manuel Ontiveros repórtense de esto el encargado de estar llevando a cabo los lazos tráigase al compañero y véngase pues a hacer presencia de este lado los cajoneros ha sido todo el contingente vamos pues a llamar a quien hace posible esta fiesta se lleve a cabo y en esta ocasión completamente gratis estuvo cabalgata el día de hoy a tempranas horas y hoy pues ha decidido presentar el espectáculo de Jaripeo completamente gratis para que se venga el señor Melo Rocha comisariado a ejidar este hermoso lugar como es la Concepción véngase amigo Melo pues muchas felicidades por este logro muchas felicidades porque hoy hace posible esta fiesta se lleve a cabo completamente gratis señores se acercan ya viene público al término de una encomienda los aplausos llegados son los señor Melo es porque se los ha ganado es porque seguramente los ha cultivado dicen que para cosechar primero hay que cultivar porque hay mucha gente que confunde las palabras y confunde la situación y pues bueno hoy el señor Melo Rocha ha cultivado buenas amistades prueba de ello es que estamos aquí reunidos para que se venga les daré un fuerte aplauso al comisariado y a los amigos charles de a caballo la gente que hoy tiene compromiso así es que hay que colocarse ahí hay que ir detrás de todo este contingente muchachos ahí está comenzando comisariado felicidades y mucha suerte perfecto nos indican que va a ser solamente dos lanzadores de caballo al ruedo una vez iniciando la fiesta aquí está comisariado aquí está todo el contingente esperando no haber omitido a nadie amigos y amigos vamos a llevar a cabo una encomienda un ritual principal en el ambiente de jaripeo para pedir a dios padre hijo y espíritu santo el día de hoy las cosas a estos clientes les salgan del todo bien y si no es así pues bueno que tampoco les salgan del todo mal amigos de la agrupación de la nana norteña los amigos en las cámaras viajeras de escuelas y caballos de Juan Rogelio Ruiz están presentes y bueno seguramente se van a llevar este momento plasmado en la historia del mágico mundo de jaripeo ranchero profesional me regalan al término de la oración un guapanguito para adornar una vuelta con plenita al ruedo los amigos charros de a caballo el diámetro las circunferencias pequeñas y es que nos vamos a acomodar de tres más bien de cuatro en cuatro para abordar un poquito de cuatro en cuatro me salen alrededor y detrás de los amigos que les dicen dicho lo anterior amigos míos si ustedes gustan me acompañan rezando una oración si no con guardia si ustedes gustan pueden descubrir su cabeza con muestra de respeto a los amigos ejilentes y al creador del universo se lleva la fecha 23 de mayo del año 2022 en la Concepción en el municipio del Naranjo esta oración dice así en este día tan especial con el regocijo señor nos inclinamos a ti padre celestial porque fuimos creados a tu imagen y semejanza hoy las gracias te queremos dar por los momentos felices que hemos pasado por las tristezas y amarguras señor que ya hemos superado hoy pedimos tu bendición para disfrutar de este jaripeo con tu divina protección deseosos deseosos estamos todos debemos los mejores todos en reparar pero en tus manos señor ponemos las vidas de estos valientes jinetes que el día de hoy van a montar ellos vienen dispuestos a todo y hasta su propia vida arriesgar tan solo tan solo por un aplauso y que la gente pueda disfrutar ya bien dicho y escrito está que tiempo para todos se nos da llore tiempo de jaripeo en la concepción del naranjo será según según tu santa voluntad señor amén 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 que venga el toro que venga la huerta el ruedo que venga el guapanguito y que venga el jaripeo en el nombre de serios muchachos aviéntense que no está hondo pues hombre suena de con un guapango pelado suerte señor mayor muchas gracias por invitarnos felicidades próximo 20 24 estamos y nosotros vamos Diego ¡Ánimo! en el nombre de serios un aplauso a todo el contingente de valientes en el nombre de serios vamos a darle todo listo todo listo todo porque yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho y esto se va a poner a su máximo número fuerte muchachos como ven ya empezó el jaripeo ya me empecé el jaripeo aquí ahora sí totalmente gracias como ven gente muchísima gente lleno total y agradeciendo por ser al señor medio rocha por traer las cámaras buenas de caballos ya va a comenzar el jaripeo esperamos que disfruten que no lo diga mucho ya lo vemos la carne la vida el jaripeo y aquí acompañándonos el grupo lealtad norteña y así se solucionó el asunto aquel que nos estaba un poco y así se solucionó el asunto y así se solucionó el asunto y así se solucionó el asunto ¡Vamos! 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 ¡Alzamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Saludos, señor David Gaitán, saludos para ustedes, saludos, salganza, vamos muchachos. Adiós, ya estamos y lo feo nunca se nos va a quitar. Bueno, muchachos, se empieza a hervir la caldera del infierno, se encienden los ojos rojos. Viene este muchacho, de nombre de Manuel Vega Sacre, joven de Jaripeo, otro gran jinete que hoy hace presencia. Arturo Beltrán se llama El Toro, lo manda Rancho San Juanita. Muchachos, si tenemos un guapanguito, lo que tengas a la mano, lo que saca la cuchara. ¡Vámonos! El Toro del 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 ¡Vamos! 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 Aunque me siento en el gallo, me pierdo una plaza, tanto a contra del baño, si no harás lo que quieras. ¡Vamos! Cuando me muera quisiera, que con mi cuero corral, el gusto de una montona. Y quiero usar a una dama, que siempre se muerto. Y es que mi alma rechaba, es la gente de mi convicción. No lo toco en caballo, ni las arcas de una dama. ¡Vamos! 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 Aunque me siento en el gallo, me pierdo en una ciudad. ¡Vamos! Aunque ¡Vamos! 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 Y quiero borrar el poste de una montura Y quiero usar a una dama que así se suele muerto Y en cielo mi alma reclama en todo el temendo grito Y quiero borrar el poste de una montura Vamos a ver, trabajar en este que es un torazo Se llama Tecolotito y lo manda Rancho J.R. Gracias, señor Meyo Rocha, comisario general A nombre de todos los amigos, por supuesto, agricultores A nombre de toda la gente de esta bella tierra Agradece infinitamente su presencia Digno representante de este bello lugar Como es elegido la clase de Dios Vámonos a la vuelta, bolitos ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Se abrió el infierno! Damas y caballeros, ahí está saliendo poderoso Saliendo elegante este que se llama Tecolotito y Tarrantos Cuesta el cliente que está en espera de que venga Massachur Los brazos que llegan, uno que se intenta Se trabaja, se trabaja Se está, pues, oye, elaborando ¡Ya pegó! ¡Ya pegó! Es el amigo de caballeros y a piranta Este muchacho a punto de quitar el candado A punto de cruzar la pierna ¡Venga! ¡Bonito ese aplauso! ¡Vaya manera! Cuidado ¿Qué le parece? Pues ahí siguen los jaripeos, ahora sí que llevan dos montas y aquí está la lealtad norteña, ahora sí que es pura música norteña, como dice el nombre del grupo y pues bueno, sigue lo que viene siendo este bonito jaripeo, como pueden ver en un ambiente 100% familiar, ahí están vendiendo comida por acá, vendiendo comida por acá, cheven por acá, llegó ese de las raspas y bueno, se puso bueno el ambiente, sigan disfrutando las montas, acá estamos, 69 aniversario, elegido la concepción del naranjo, San Luis Potosí, no les diga mucho y arre por los que se alcanza. Un patazo al macho, un pica, un tarántula, un correteando a la vecina. Todo listo, todo está preparado, lo vemos al muchacho acercarse sigiloso al compromiso, sigiloso al terreno de peligro. Se llama escapulario, se llama escapulario, lo nuevo, nuevo, de rancho, sacuditas, ahí está, con el compás abierto de extremo a extremo, de lado a lado, de pared a pared, ahí está. Metiendo la mano, metiendo la mano entre cuero y el rienta, al enfrentarle responsabilidades. Al enfrentarle compromiso, vámonos hijo, aprovechalo, ahí está buscando huecos, buscando espacio, buscando el espacio donde va a dejar caer el espolón de acero, la espolón de gallos. Más orgulloso aún, me siento de que sea Matías Contiveros Pesina, quien dignamente represente a nivel nacional. Con el título de amo al señor de los ranchos, el jinete más grande, el estado potosino en el estilo Tierra Caliente, represente a la huasteca potosina y represente al naranjo de Solís Potosí. Este gran jinete está hoy por hoy, fuera de combate, si no recordamos hace unos cuantos meses, si no mal informamos, dos meses para ser exactos. Allá en Antiguo Morelos, Tamaulipas, recibe un fuerte golpe al momento de ejecutar la monta, con un ejemplar que, pues bueno, nos mataba Rancho, la Santísima Muerte. El jinete salió golpeado y por tal motivo se va a llevar a cabo un jaripeo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? El próximo 28 de el mes de mayo, en el rancho de las Granjas del Naranjo, San Luis Potosí, México. Amigos míos, en el bello municipio del Naranjo, esto con la finalidad de reunir. Algo bonito, que venga el guapamo ardiente para que el cajón revierta viejo. Francisco Paredes es un hombre de pila. Le llaman la gringa de congregaciones. La gringa se arrasa el naranjo. Le suelta la gavarra Francisco Paredes. ¡Vamos! ¡Puerta, puerta! ¡Puerta, damas y caballeros! Ahí está saliéndole poderoso ese ejemplar que se llamaba Moreno. ¡Muévalo! Busque, le dice el ganadero Ahí reactiva la batería Todo pesado, todo Y reciente rigor De una escuela que castiga De una escuela que mete potencia Finalmente se fue Lo representa ejecutando Este estilo de montar Los toros, en la parovía De los sanariogos, el naranjo Nos manda a este A este muchacho joven De piernas cortas y de corazón enorme Talibán de San Pedro, está listo Listo, todo bombo Porque yo sospecho con el pecho Y calculo con el pie derecho Que en esta monta vuelan tuercas y tornillos Huelas y colmillos, piernas y ladios Y el Rómico, caliente Se quedó esta monta muchacho Listo, listo Cuenta, cuenta, se abrió en el pierno Ahí le salió poderoso Se llama juguete, juguete caro Ahí está, el hombre grande del espectáculo Franco Vargas Talibán de San Pedro Que suelta las manos Que busca la manera de controlar Y llevar a cabo la ejecución de la monta Venga el aplauso, venga el aplauso Venga el aplauso bonito Chulada, que chulada Niños, lo que hice es un ejercicio Es un ejercicio del cual hay que aprender Agárrense las manos, no pase nada No pasa nada si ustedes no quieren Es un ejercicio Somos 100%, 100% humildes Y somos personas Capazmente Pues vaya Con opinión de Libre Albedrío Libre Albedrío Público Se llama Libre Albedrío Quien quiera ustedes Búsquenlo en su diccionario Y después de que yo haga mi comentario Se ponen a buscar Después me mandan mensajes a mis redes sociales Niños, es Libre Albedrío Público Para ustedes niños Jamás me describir a una persona No es sano ni digno que lo diga Pero bueno Respetar las decisiones de cada persona Es más que importante Jamás le carguen la mano a un niño O a una persona adulta Que ustedes vean Que camina como mujer O camina como dama De igual manera A una dama que camina como hombre Esto no lo aconsejo No les digo que lo hagan Pero siempre es importante Que nuestros papás Nuestros hermanos Nuestros adultos Nos inculquen Que el respeto al derecho ajeno Tanto como en las naciones Como en los individuos Es la paz Lo dijo el benemérito de las Américas Benito Juárez Así es que yo los invito Que no juzguen a las personas Que vivan la vida Cada quien a su gusto Niños, ahora un poquito más La rueda Mientras que yo le platico al público Lo que vamos a hacer el día de hoy Público Yo quiero saber Quien más De los que están presentes Me regala Doscientos pesos Para realizar mi concurso Quien me regala A mi doscientos pesos Para realizar Mi concurso Quien levanta la mano Quien dijo yo Quien dijo yo Para que los niños Mello Rocha Doscientos No Como vas a creer que No Para ti la cuota Está más alta Mello Son quinientos Y si quieres Si No Pues como va a ser A ver Echale un pinche aplauso A mello Rocha Que suelten los quinientos Si o no Que suelten los quinientos Si o no Que suelten los quinientos Los vemos en el dos mil veinticuatro Gente Tal vez los niños Para el dos mil veinticuatro No van a poder votar Pero si le van a poder decir Al papá Mello soltó quinientos Pesotos Para el concurso Echale un aplauso A mello Rocha Obre comisaría De final de esta tierra Que espero verte Bien sentado En esa silla Bueno Quinientos Es que mándamelos No te hagas patria Bueno Quien dijo yo Con doscientos Quien dijo yo Con doscientos Quien más Quien más Con doscientos El caballero Eso chingado Mi compadre Quien y de donde Quien y de donde Comparazo Sergio Ortega De aquí de la concha Gracias viejo Que Dios te bendiga Allá mi compadre De que no También Tiene otro billete De a doscientos Quien Quiero levantar la mano Quien dice yo Con otro doscientos Quien Nadie ¿Dónde? Mi comadre Erika Martínez Que gusto Comadre Me voy a saludarle Hombre Fuerte abrazo Para usted la gente De a nosa De Potosí La familia Samarripa Gracias Señorona Un gusto enorme Y me saluda su hijo Con el que tengo Una gran amistad La señora Erika Martínez De por allá De a nosa De Potosí Familia Samarripa También Quien dijo yo Con otro doscientos Ya no hay El Big Boy Quinientos No hace De Copa Meio Rocha No como nos gusta Comprometer a la gente Quien dijo yo Acá Acá de ese lado Acá de ese lado Hay un caballero Hay un caballero Que dice yo Con doscientos ¿Cómo se llama el caballero? Y de donde nos acompaña Hombre De Minas Viejas Reinaldo Cerna Gracias Reinaldo Cerna Gracias Con doscientos pesos ¿Quién dijo yo? Con otros doscientos ¿Quién? ¿Dónde hay? Bueno Tal vez doscientos Sea mucho Pero yo sé Que si hay Quien tiene Voluntad Y dice Doscientos Compartiendo con ellos El Copa Juan Cázares De La Concha Gracias Pone otros cien pesos Gracias Juan Cázares De La Concha Acá de ese lado Su amiga ¿Quién y de donde? De Monterrey Nuevo León Su nombre Carmen Nava De Monterrey Nuevo León Dios le bendiga Gracias ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿A dónde? El Copa Leonel La gente De La Colonia Agrícola El Meco Dios le bendiga Gracias Gracias infinitas Compa Leonel De La Colonia Agrícola El Meco Acá escuchamos Silvidos A ver De ese lado Otro cincuenta De Francisco Paredes La gringa De Laura Ya puso Cien No doscientos Pues Ciento cincuenta Entonces El aplauso A mi copa Francisco Paredes La famosa gringa De Laura Tamaulipas ¿Quién dijo yo? Ya no hay ¿Les parece bien lo que les voy a decir? Es lo siguiente Tengo un compromiso Con una pequeña niña Que tiene y padece La terrible enfermedad De cáncer Cáncer de médula Se llama Yatsari Cervantes Baena Es originaria De Dejido Coyoles De Ciudad Valles San Luis Potosí Es una niña A la cual Pues nos hemos encariñado Ya mucho Después de tanto viajar En los jaripeos Tanto brindar palabras Tanto hablar Y hablar Y hablar Y el poder Ser parte De una colecta Brindar nuestra voz Para que esta niña Siga y continúe Con su tratamiento Contra cáncer de médula Y bueno Cáncer en los huesos Su familia Tiene que trasladarla A veces Hasta dos veces Cada 15 días A la ciudad De Monterrey Nuevo León Voy a hacer Una acción Que poco me va a importar Lo que usted opine Señor Big Boy De aquí De esta baraja De billetes Agárreme 500 pesos Que yo mismo Voy a decidir Regalarle A regalarle A esta pequeña Guerrera Un servidor de ustedes Se los va a entregar Y si gustan Ustedes pueden Observar las fotografías El día de mañana La página Se llama Todos somos Yatsari Y otra se llama Todos con Yatsari Posiblemente Más adelante Que pasen Los amigos payasos Podemos También Pues vaya a brindar Una colecta Mientras que otra cosa Acontezca Mientras que otra cosa Acontezca Vuelvo a decirles Ya no hay nadie más Que quiera cooperar Seguros Ya no hay Nadie que quiera cooperar Ya no hay Bueno En el nombre De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo En esta tarde De elegido La concepción Perteneciente Al Naranjo San Luis Potosí Yo decreto En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Aquellas personas Que han decidido Aportar Alguna moneda Un billete O cualquier cantidad En efectivo Para que un humilde Servidor De ustedes Realice este concurso Beneficiando A estos pequeños Niños Sean bendecidos En abundancia Hasta el último día Hora y minuto Que Dios permita Atenderlos Sobre la faz De la tierra Lo decretamos En el nombre De Dios Padre Que adora el universo Que sea Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Que reine para siempre Y por siempre En su hogar En su vida Y en su entorno Regálense un aplauso Porque son chingones Dios les bendiga Y les multiplique Cada peso Van a ver que si Se va a anotar En chinga Señor Big Boy Véngase para acá Regálamele a cada chamaco De estos 200 pesos Yo sé que si se me va a alcanzar 200 a cada chamaco Ándele 200 a cada uno de ellos Ándele pues Vámonos Regálense un aplauso Porque son chingones Hombre La gente de la concha Y lugares En convenciendo La gente que nos está Acompañando Mayo Rocha Gracias Por esos 500 pesos No se ya tomaría Gracias Por decidir Realizar esta fiesta En favor De toda La comunidad De la Concepción Toda la comunidad De el municipio De El Naranjo San Luis Potosí México 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 A ver Este 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 a 10 dólares Vale lo mismo Que un billete De 200 Si le echan Si no Es que más ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Seguro que no ¿Sí o no? A ver Espérate Espérate ¿Cómo que Chalupas y Buenas ¿Cómo que yo me voy? A ver El de 200 Dejo No se completó A ver ¿Cuánto faltó? Son 100 No ¿Cómo no? Se va a completar Señor Luis Lléveselo usted Para que pague El autobús El día de mañana ¿Quién trae Otra de 200 Señores? ¿Quién trae Otra de 200? Aquí hay 500 pesos Para el primer lugar Solamente Quiero un ganador 500 pesos Para el primer lugar Mi concurso Se trata de los siguientes Niños Métanse el dinerito Por favor El dinerito Niños Por favor Soldaditos de guerra Vámonos Una Dos Tres Vuelta Vuelta Mirándose los pies Mirándose los pies Vuelta 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 Rápido 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 Mis soldaditos de guerra Rápido 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 Vuelta 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 Rápido 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 Vuelta Que no se paren Hasta que yo les diga El que se vaya cayendo Se va a ir perdiendo Vuelta 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 No paren niños No paren niños No paren niños Listos Una Dos Tres Firmes Firmes En posición de firmes Posición de firmes Se fueron los primeros dos Ay chaparrito Tu papá te mandó Pedir para el seis Sin pensar Pensaba Que se le iba a alcanzar Para el veinticuatro Pero no Le hubieras dado Papillo El aplauso Para mis dos Primeros concursantes Que ya se fueron A morder el polvo Niños La vuelta Vámonos Niños Tres A ver Ponga A ver Espérate Espérate Van a decir Que te agarré ventaja A partir de ese momento Al que usted más Le aplauda Simple y sencillamente Se caiga O no se caiga Al que usted más Le aplauda Es el que vamos Ir dejando Como les explicó El payaso A la de una A la de dos A la de tres Soldados de guerra Vueltas 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 Bien agachaditos Vueltas Vueltas La vuelta La vuelta Firmes 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 agachaditos niños, agachaditos niños, más rápido, 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 más A partir de ese momento, al que usted más le aplauda, al que usted más le aplauda, nos vamos a ir seleccionando vueltas, vueltas, vueltas. ¡Firmes, firmes! ¡Qué bárbaros! A ver, véngase niños, acá está el agua, véngase. Así como están, ahí, espérase niños. Véngase. Público, solamente necesito dos finalistas para llevarse ni más ni menos que la grata, la grata cantidad de 500 pesos en efectivo. Solamente un ganador, solamente un ganador, ¿ok? Así es que a aquel que más le haya gustado, usted me le va a aplaudir. Acercamos al siguiente toro, muchachos, ¿eh, de qué lado? ¡Órale, público, al que más usted le aplauda! ¡Aplausos para mi primer concursante! ¡Vos ahí va la cosa! ¡Veinticinco aplausos! ¡Aplausos para el segundo concursante! ¡Cincuenta y cinco! ¡Gracias, B-Boy! ¡Rápido para contar! ¡Aplausos para mi tercer concursante! ¡Como le digo otra vez para esto es todo el chaparrito! ¡Aplausos para el cuarto concursante! ¡Vamos definitivamente el chaparrito! ¡A ver! ¡Aplausos para el primer concursante! ¡Para el segundo concursante! ¡Viejo, te acabas de ganar un pase! ¡Pásale, sentadme! ¡Aplausos! ¡Espérate! ¡Para el cuarto concursante! ¡A ver, entre estos dos! ¡A dónde se empate! ¡¿Quién de los ganaderos sabe que Matías no me digas que vas a poner doscientos? ¡No, Matías! ¡No hagas eso, Matías! ¡No lo andes haciendo, por favor! ¡Doscientos! ¡Y el Aguilito, otros cien! ¡Ay, Dios santo! ¡No, por eso no me gusta venir a la concha! ¡Trescientos! ¡Virgen Santa de la Candelaria! Bueno, doscientos por parte de Matías Santiveros y cien por parte de la Aguilita de San Luis para segundo, segundo lugar. ¡El primero ya lo tenemos! ¡Y es este chaparrito! ¡Aplausos! ¡Pero tampoco se la va a llevar así nomás! ¡Tenemos un segundo lugar! ¡A ver! ¡Aplausos! ¡Para este gente es católico! ¡Aca le andan haciendo cruces! ¡Aplausos, hermanos, amigo! ¡Aplausos, pal güero! ¡El señor, viejo, te acabas de ganar un paso, pasen a sentarse! Bueno, chaparro, ven pa' acá. Casi, casi toda la gente te considera ganador. ¡Chaparro! ¿Te da miedo jugarte? ¿Te da miedo jugarte un desampate con el amigo? ¡No, viejo, viejo! A ver, allá están los billetes de Matías, Sotiveres y de la Aguilita de San Luis. Bueno, ¿a poco le tienes miedo al chaparro? ¡No! ¿Chaparro? ¿Sí viste cómo te contestó? ¿Sí viste cómo te contestó? ¡Sí! ¿Le tienes miedo por grandote? ¡No! 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 Ah, ya llegaron los de Matías, ¿faltan los de la Aguilita de San Luis? ¡Ey! ¿Se está rezando? ¡No! Si la Aguilita de San Tucateme, yo sé que... ¡Eh! ¡El aplauso con mi Aguilita de San Luis sobre el gran jinete potosino! Gran jinete de los sanariegos de Naranjo. ¡Chaparro! ¿Entonces cómo quedamos? ¿Le tienes miedo al grandote, ¿sí o no? ¡No! ¿Le tienes miedo al chaparro? ¡No! ¡No! ¿Cuándo se pelea tu mamá y tu papá en tu casa, quién gana, tu mamá o tu papá? ¡No! ¿Cuándo se pelea tu mamá y tu papá en tu casa, quién gana, tu mamá o tu papá? ¡Nadie! ¿Seguros? Sí ¿No se pelea? ¡Bendita! El aplauso para este feliz matrimonio, ve que envidia de la buena. ¡Chaparro! Los 200 de la Aguilita, güey. Ah, 200 para la... 200 de la Aguilita, ¿eh? ¡Ay, chéndale! ¡Aplauso, mobecón, para la Aguilita de San Luis Potosino, güey! No, dijo... 200. 200, güey, dijo... Dijo, dile andale, Diego, que yo voy a poner 200 pesos. ¡Aplauso para la Aguilita de San Luis Potosino, güey! ¡Aplauso para la Aguilita de San Luis Potosino, güey! El día 14 de febrero, celebra el Día de los Enamorados, y a la novia se le da... ¡Arezco! ¡Se le da el regalo! ¡Chaparro, espérate! A ver, chaparrito, niños, niños, algo sano, rapidito. Escuchen, amigo, ¿qué les voy a decir? Ponle las manos en los hombros al grandote. Manos en los hombros. Grandote pone las manos en los hombros al chaparro. Ahí va a ver esto. La parte del cuerpo que yo les vaya indicando... ¡Métanme al toro, por favor, güey, José! Bueno, la parte del cuerpo que yo les vaya mencionando se la van a tocar a su compañero, ¿ok? Se la van a tocar a su compañero. Así es que... ¡Ven, güey! Ven para acá. Si yo digo... Yo tengo una mano ocupada, pero con las dos manos hay que tocar la parte del cuerpo. ¡Cachetito, cachetito, cachetito! ¡Pancita, pancita, pancita! ¡Rodiguita, rodiguita, así lo vamos a hacer, ¿ok? ¡Besito, besito! ¿Cómo que besito? ¡Público! ¡Listos para el desempate! Uno de a cuatrocientos pesos, gracias, Argentin Patrocinio de Matías Sotimeros, Pesina Alago y Señor de los Ganchos. Y doscientos pesos del señor Exxon Ortega Aguilita de Salvidrín. ¡Un aplauso, hombre! Eres dadivoso y bondadoso, Aguilita. ¡Qué bonito, verdad, Dios! Lo que tienes de chaparro lo tienes de bondadoso, hijo. ¿Están listos, muchachos? ¡Listo! ¡Público! ¡Una, dos, tres! ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Agáchate para que te alcance de chaparro! ¡Cabecita, cabecita! ¡Pancita, pancita, 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 pancita! ¡Rodiguita, rodillita, rodillita, rodillita! ¡Orejita, orejita, 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 orejita! ¡Rodiguita, rodillita, rodillita, cuellito, 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 cuellito! ¡Patita, patita, patita, patita! Orejita, 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 cachetito, 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 rodillita, 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 pechito, 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 naricita, 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 rodillita, 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 patita, patita, cabecita, 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 cabecita. cachetito, 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 orejita, 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 patita, 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 rodillita, rodillita, pechito, 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 pancita, 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 cabecita, 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 orejita, 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 cachetito, cachetito, naricita, naricita, patita, 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 cabecita, 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 pajarito, 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 ¡Pajarito! 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 ¡Gracias! ¡El aplauso para mi ganadora! ¡Felicidades! Alcanzaste 400 Alcanzaste 400 Una pulsera cortesía De Talibán de San Pedro Gran Cobargas El de San Pedro Estado de México Y bueno, gracias a mi Talibán Que se venga quien va a vender Las pulseras el día de hoy Por ese lado, Gran Cobargas Talibán De San Pedro, un gran querido muchachos Que Dios les diga el aplauso Para mis concursantes, hombre Que se venga quien va a vender Gran Cobargas Además de ser un número de corazones Enorme, y en lo que acontece Y se aproxima a la monta A nombre del señor Melio Rocha Vamos a decir algo Que yo creo que todo el mundo Quiere escuchar, sobre todo la gente bailera Y esto no es Pues un decir Es una promesa Siempre y cuando esté Concretándose el contrato Siempre y cuando Le decidan Que está o no Está o no Público viene Este chaparrete Un hombre de piernas cortas De corazón Enorme Hacerle desafío Hacerle reto Hacerle compreso A este que se llama Que se llama Envigia Maldita Y que nos demanda Justamente Rancho JR Si es que vamos a ver De que cuero sale más Correa Dijo el ranchero O como dijo el marihuana A ver de que lado Máscara iguana Vamos a ver si es cierto En el Capulín Espanta Muchachos De la agrupación Prepárense un Huapatito Norteño Porque dicen Los que saben Del jalepeo Una monta Sin huapango Que es como Un patrimonio Sin suegra Como un taco Sin tortilla Y viene siendo Lo mismo Que un calzón Sin caca Viejo suéltese Guapatito Muchachos Ooooooooh Es maldito Todo eso Te lo hago Vamos Aprovecha A lo hijo Y a lo mi público Como dijo El señor Que me ha bajado Y me gusta Me gusta Me está gustando Ahí está Se llama Envidia Mayita El que porta Pretal de tres cerdas Pretal de lazo Ahí está El que resortea El cuerpo Ramiro Zamora Siobe Y la sube Me batalla Tizoncito Del agua Vámonos Con todo Menos Con miedo Vámonos A echarle Con tal El santo Ahora es cuando Chile Ya se da Desabar Caldo Vámonos Aprovecha Tierra 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 Paco Y le sale Extraordinario Público Ahí está Este muchacho Ramiro Zamora Tizoncito Tizoncito De la guarda Lleva la mano Adentro Está aguantando Reparo Buscando Lazo Cayeron Cabezales Cayeron Cabezales Ahí le va El segundo aire De movimiento El todo Se ha detenido El lazo Está pegado Lo que resta La bajada Venga el aplauso Venga el aplauso Venga el aplauso Bonito Bien hecho Señor Ramiro Zamora Bien hecho Pizoncito Del agua Bien hecho Ahí está El compa Chales Ahí están Los amigos Arrecadores Mirenlo Bonito Chaperrito Bonito Los caballos Caballos Creados Basilos Educados A la alta Escuela Amigos Míos Dando Dando Chales Educador El que hoy Está haciendo Presencia Presentando Este Baile Balanceado Damas Y caballeros Baile Salpateado Eso 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 Meio Brindando Espectáculo A toda Su gente Por supuesto Que no Llegó Báile 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 Mira nomás Qué chulada Pero qué chulada Hermoso Y pinta Caballo Moro Moro Torreo Moyo Moro Rocío Los Y Báile Así se presenta Así se presenta Fernando El chale Y seguimos, seguimos con esto, se llama Rosita y Olivo. Eso, de parte de su amigo, el órgano de la sierra. ¡Crientita! Eso es para todas las chicas guapas, esta con la la pinta, nos caballeros, saludos. Todos los vaqueros, las vaqueritas, saludos, gordianos. ¡Buenas gracias, vamos! Rosita y Olivo. ¡Ay, ay, crientita! ¡Blanca florida de azúcar! ¡Blanca florida de azúcar! ¡Ale, la Fernando Chávez en esta ocasión ha sido presencia! ¡Me das un besito! ¡Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas un besito! ¡Regálele un fuerte aplauso! ¡Regálele un aplauso a este, educador de caballos y alca, estudia Fernando Chávez. ¡A ver si se duele! ¡Uy, may, lo voy a llorar! Debe de llorar por cristian Se están requiriendo un guapanguito, un sancho Un guapanguito Por quien yo no lloro Abre ese viejo, abre ese Hay que acomodar de la cobija el chaparrito Se vaya a pasar de lomo Con grande dolor Cuarta, vuelta, la paz y caballeros Ahí están el palo fuerte El jaloneo tremendo Bandón pelea, bandón lucha Se quiere, se quiere defender Venga el aplauso Venga el aplauso Cuartazo al macho Un arriba pichátaro Lo que tengan a la mano Aunque sea el son de la rabia El son de flor de piña Algo bonito muchachos Lealtad de Norteña Vaya se puede soltando el guapango Muchachos que venga El guapango ardiente Para que el cajón reviente Viejo Y ya para el carnalito Choco Herrera Saludos Ahora con la raza morena viejo Se vieron Atención, atención, atención Y ya está listo Y ya está listo Ahí un 12 de Cheve En caso de Kera De parte del grande Y Gonzalitos Ortega Un 6 de Celsen De Francisco Jaliles Gringa De Laura Ahí está El viento Y la mano Te pone viento Viento Cuarta, puertas damas y caballeras Ahí les vayan a trabajar Este que se llama raptor el hombre Con las dos manos al aire El hombre suelto completamente Ahí está trabajando y haciendo Decida la monta Manejando la cintura Sintiendo el jaloneo Y dejándose quedar con él Goalvil bailarina Goalvil bailarina en acción Ahí está El toro ha vencido El toro ha dado la pata Torcendo lazos que ya llegaron Llegaron cabezales Llegaron los cabezales Llegaron los cabezales Ahí está el hombre grande El hombre guapo El espectáculo se bajó Se bajó, se bajó, se bajó Se bajó la rubia Se bajó la rubia Y se bajó de una manera Espectacular A ver algún representante Damas y caballeros Si les ha gustado la monta Para todo La camporada Para todo Ganador en jilete Regales un aplauso A ver Rubia Nos indica el patrón Te van a dar De manera profesional Es porque usted figura Porque usted se lo haga A ver A ver Férate ¿Qué andas haciendo? A ver muchachos Traen un tararo A dar algo Algo acá para Dormar una vuelta Una vuelta de la rubia One Two Three Él es Omar Camaliel Hinares Sira A ver Rubia Esa fue media vuelta ¿Quieren que complete la vuelta Chicas? ¿Sí o no? A ver Omar De parte De mi compa Francisco Padre la gringa Le va a entregar El seis De cerveza Al centro del ruedo Pero se lo va a entregar Solamente si termina la vuelta Así es que ¡Ay! ¡Ay, bueno! Eso El aplauso A la rubia De Jico Es chulada Meñejo Chulada Chulada Hermano En mil novecientos doce Les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y a un trigo hermano También Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Y a un trigo hermano ¿Qué pasa si termina la vuelta? ¿Qué pasa si termina la vuelta? ¡Todo bien! Fue un buenico de Lule De ser la venta Y a un trigo hermano De carga El balacro Y a un trigo hermano Vamos a un trigo hermano Y a un trigo hermano Y a un trigo hermano Y a un trigo hermano En los primeros balazos Fue el primer adolescimiento Y si no pereces días, dejando ya por el aval. Y si no pereces días, dejando ya por el aval. Y si no pereces días, dejando ya. Y si no pereces días, dejando ya por el aval. Y si no pereces días, dejando ya por el aval. Y si no pereces días, dejando ya por el aval. Y si no pereces días, dejando ya por el aval. Y si no pereces días, dejando ya por el aval. Y si no pereces días, dejando ya. Y si no pereces días, dejando ya por el aval. ¡Vaya corazón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se fue a morder el polvo! ¡Se fue a morder el polvo! ¡Se fue! ¡Se fue a morder el polvo! Amigos ya se acabó el Garipega Estamos ahora sí que muy contentos de estar por acá Esperemos que hayan disfrutado las montas a todos los paisanos les mandamos muchos saludos y aquí estamos ahora sí que la concepción del Naranjo San Luis Potosí en su 69 aniversario ¡Muy agradecido a este señor Mello Rocha! Comisariado de esta localidad por traer escuelas y caballos por segunda vez por segunda vez aquí estamos ¡Muy bueno! Esperemos que hayan disfrutado estas bonitas fiestas ¡Hoy está sigue el bailongo totalmente gratis! ¡Y nos vemos próximamente! ¡Apartan el video a todos los paisanos! ¡Muchos saludos! Y aquí estuvo la agrupación La Lealtad Norteña porque por aquí ahora sí estuvo amenizando este bonito Garipego ¡Yo lo bendiga mucho! ¡Ya reposar cárcel! Por ahí con los números claro que sí Por ahí con los números claro que sí Ya nos vamos contentos de haber estado por acá grabando este bonito Garipego Están bonitas fiestas, cabalgando Por ahí también el desfile que se hace tradicional por acá Ya nos vamos aquí entre toda la gente que disfruto de este bonito Garipego ¡Sigue el bailongo! ¡Y a reposar cárcel! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!